Hostia lo que aguanta ese Charger, tío, te ha dado tres hostias, eh ¡No! ¡Chuputa madre! ¡Cabrón! Chicos ¡Préndele eso! ¡Préndele fuego a eso! ¡Qué sustos, tío! Y me viene, me persigue, tío ¡Me ha focalizado, tío! ¿No lo habéis quemado? No puedo Necesito una inyección Gracias Puta madre, cabrón Tío, que la pasamos, ven que la pasamos, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, Ras, por tu vida, corre ¡Sí, señor! Ronda 10, avanzado Pilla el molotov, tíralo por ahí Mierda Chicos, epa ¡No, me quemo! ¡Me estoy quemando! ¿Qué pasa? ¿Que caigo? ¡Jodas! Me tira eso ahí ¡Saltar, que no llego! ¡Guau, tío! ¡Ey! Ronda 10, en avanzado ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, chicos! ¡Sí, señor! ¡Sí! Vale, ok Hay un botiquín ahí, que se curen Cuidado, que hay uno vivo ¡Un zombi, matadlo! ¡Va, entra, entra! Hay que quedarle a la puerta Que se quemará solo, se quemará solo Trae, que te curo ¿Dónde estás? Pelades, trae, que te curo Dispara Detrás tuyo ¿Listos? ¿Le habéis dado a la puerta? ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Chicos! Va a salir uno ¡Corred! ¡Corred, que no nos pille aquí! ¡Por la gloria de tu padre, que se dice! ¡Corred! ¡Corred, que no salga aquí! ¡Chicos! ¡Venga, chicos! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores, chicos! ¡Warcelona en avanzado! ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos! Tengo la piel de gallina, chicos Tengo la piel de gallina, nen ¡En avanzado los cuatro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tiro la bomba y nos vamos, eh ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vámonos pa' casa! ¡Sí, señor! Con dos cojones, hombre ¡Sí, señor! Y yo el primero que me meto la adrenalina ¡Sí, señor! ¡Somos la leche, tío! ¡Somos la leche de los subadistas! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En Barcelona En avanzado ¡Sí! Y los que no han estado eso Lo han perdido, de verdad Que lo vean Lo voy a recomendar ¡Qué pasada! Me encanta ¡Sí, señor! Parece que seamos amigos De toda la vida